¡Hola amigos! Pero ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Fíjense que yo ya me acabé esta receta que les voy a enseñar el día de hoy. Ya me la acabé, ya me acabé el pozole, vean nada más. Se estuvo buenísimo. Fíjense que les voy a contar que aquí en México hay una pozolería que se está haciendo súper famosa. Al principio yo iba hace como 7, 8 años a la primera sucursal. Se llama La Casa de Toño y es un restaurante muy, muy como mexicano. Pero solamente venden pozole y algunas garnachitas. Pero lo más importante de ese restaurante es el pozole. Y créanme que es un pozole que sabe tan delicioso, tan rico y no cae nada pesado. Que la gente regresa, regresa y regresa y además está súper económico. Entonces pues yo me di a la tarea de ir y probarlo otra vez. Porque además ya he ido como 100 veces. Pero ahora lo quise probar y quise como analizar qué sabores son los que tiene ese pozole. Para que ustedes puedan hacerlo en su casa y sepan de qué pozole les estoy hablando. Ustedes pueden hacerlo ya sea con pollo o con carne de cerdo. Pero yo les voy a enseñar a hacerlo hoy con la carne de cerdo. Porque siento que es la carne que le da más sabor al pozole. Entonces acompáñenme a ver la receta. Vámonos juntos. Y pues bueno, mientras ustedes la den, yo me sigo terminando mi pozole sabroso. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo les recomiendo comprar el maíz pozolero. Ya sea en el súper o en una cremería. Pero al vacío. Lo pueden comprar fresco. Pero tiene que estar ya lavado y precocido. Este ya es un maíz precocido. Pero está al vacío. Entonces esto nos ayuda a que no tenga conservadores. Y a que no tenga demasiada cal. Una vez que ya lo compramos, vamos a lavarlo. Ya que lavamos bien, bien nuestro maíz. Y el agua salió blanca y ya no huele a cal. Vamos a agregarlo a nuestra agua. Calculen por favor, por cada kilo de maíz, dos litros de agua. En este caso son cuatro litros de agua. Y vamos a tapar nuestra olla. Y vamos a dejar cocer mientras lavamos nuestra carnita. Ya tenemos aquí nuestra charola. Es un kilo de carne. Esta se llama pierna de cerdo en trozos. A mí me gusta la pierna. Pero ustedes la pueden hacer con maciza o con retazo. Con lo que ustedes quieran. Si les gusta mucho la grasa, háganlo con retazo. Y si no, háganlo con pierna. Que esto es pura maciza, pura pulpa de cerdo. Y si lo van a hacer con carne de puerco igual, son dos kilos de grano por uno de carne. Ahora, yo compré esta charola que miren aquí en México, en el súper costoso. Únicamente 12 pesos esta. Pero son huesitos con grasa que le van a dar sabor a nuestro pozole. Entonces únicamente son huesitos. Si ustedes van a la carnicería, pídanle al carnicero que les haga el favor de regalarles unos huesitos. Y laven bien bien su carne. Todos los trozos, lávenlos bien. Mientras nuestro maíz está cociendo, nosotros lavamos bien bien nuestra carne. Ya que está lavada nuestra carne, la vamos a agregar a nuestro pozole que ya está hirviendo con mucho cuidado. Creo que no me va a caber bien, así que tendré que pasarlo a otra olla. Y vamos a dejarlo cocinándose, hirviendo a fuego alto durante aproximadamente hora y media. Ya pasó hora y media y chequen nada más, ya se consumió el agüita de nuestro pozole. Vean la carne, ya está completamente suavecita, chequen. Ya se puede partir. Entonces ahora vamos a sazonar. Vamos a poner nuestros dos chiles anchos. Vamos a poner nuestros cuatro chiles guajillos. Y nuestros cuatro jitomates. Y los vamos a dejar hervir únicamente por unos cinco minutos. Mientras se cocen nuestros jitomates y nuestros chiles, vamos a agregar un litro de agua más a nuestro pozole. Una vez que ya pasaron los cinco minutos, nuestros jitomates ya están casi cocidos, vamos a licuarlos. Vamos a agregar nuestro agito, no importa que tenga la cascada, después los vamos a licuar. Y vamos a agregar un cuartito de cebolla. Si ustedes quieren que su pozole salga picoso, vamos a agregar los chiles así como están, menos este rabito, este no. Pero si no quieren que pique, vamos a lavarlos y a desvenarlos y nos van a quedar así los chilitos. Vamos a agregarlos a nuestra licuadora. Vamos a agregarle el agüita con la que cocimos los chiles, con la ayuda de un colador, para que no se nos vaya ninguna semillita. Nuestra licuadora debe de quedar a la mitad de agua. Chequen que sí quede a la mitad, vean nada más, para que no se les vaya a desparramar. Y vamos a agregar 4 cucharadas soperas de consomé de pollo en polvo, una cucharada de orégano, igual sopera, y 3 cucharadas soperas de sal. Y vamos a licuar muy muy bien. Una vez que ya licuamos nuestro chilito, vamos a agregarlo a nuestro pozole con la ayuda de un colador. Absolutamente todo, hasta que no nos quede nada. Ahora le voy a revolver a mi pozole, para que todo se integre muy bien. ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Pruébenlo! Ahora tápenlo y déjenlo cociendo por una hora y media a fuego bajo. ¡Ya! ¡Ahora! Y bueno, mientras nuestro pozole se está cociendo, miren estos rabanitos, los vamos a rebanar en rodajas, nuestra lechuga la vamos a desinfectar, la vamos a cortar y nuestra cebolla a picar en cuadritos pequeños. Y ya quedó nuestra cebollita picada, nuestros rabanitos desinfectados y cortados en rodajas, y nuestra lechuga también totalmente desinfectada. ¡Ya tenemos todo para nuestro pozole! Ya pasada la hora y media, lo que vamos a hacer es probarlo. Ya que esté súper, súper sabroso, vamos a sacar la carne que está súper suavecita para separarla y deshebrarla y poder servir nuestro pozole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay amigos! Pues bueno, estuvo súper fácil la receta, ¿a poco no? Yo la sentía así y espero que a ustedes también no les haya costado nada de trabajo. Y pues estoy muy contenta de que cada vez somos más suscriptores en mi canal. Créanme que estos videos los hago con mucho, mucho gusto. Y pues yo tengo un trabajo que me quita mucho, mucho tiempo, pero trato de hacerme un tiempo para hacerles un video cada semana. Así que no se olviden de suscribirse aquí abajito y denle también ahí en la campanita para que cada que yo haga un video les mande una señal y ustedes no se lo vayan a perder porque todos los videos que hago son con mucho amor y es para que ustedes aprendan a cocinar de una manera fácil, sencilla y sobre todo ¡sabrosa! Y bueno, espero que les haya encantado la receta del pozole de la casa de Toño. Me las estoy robando poco a poco, me iré robando muchas recetas de muchos negocios famosos y de... Y bueno, pues nos vemos en la próxima receta de Pretty Pad. Porque yo soy Pretty Pad y este es mi canal donde tú y yo aprendemos a cocinar. ¡Gracias!